Hola, desde el Paluarte de Santiago les damos la bienvenida a una nueva emisión del informativo Unidos lo estamos logrando. En el recorrido por los canales Matute, Villa Rosita y El Pilon en San Fernando, el alcalde Pedrito Pereira destacó el avance de las jornadas de limpieza que se adelantan en los 126 afluentes. También hizo un llamado en la comunidad para evitar la contaminación en los canales. El distrito sigue cumpliendo con el avance del plan de contingencia para mitigar los impactos en la temporada invernal y prevenir inundaciones. Se espera que hasta el 31 de diciembre los 126 canales intervenidos se mantengan completamente limpios. Estamos visitando hoy con la Secretaría de Infraestructura y los demás funcionarios del distrito cómo va la limpieza. Estamos satisfechos con lo que hemos encontrado en el canal Matute, que es un canal muy importante para mitigar los riesgos en la hora invernal. Está avanzado en un 40% y por las imágenes que se observan es evidentemente el estado en que estaban y cómo avanzan los trabajos. Por primera vez se van a limpiar y se van a mantener limpios hasta el 31 de diciembre. Durante el recorrido el mandatario pudo constatar los avances y resultados en los trabajos de limpieza que se realizan en los canales fluviales. Los habitantes del sector y barrios aledaños se mostraron muy agradecidos por la gestión realizada por el alcalde. Puntarena tendrá muelle, ambulancias medicalizadas y agua potable. Así lo anunció el alcalde Pedrito Pereira en la jornada institucional que desarrolló el distrito a través de la Oficina de Gestión Social con apoyo de la Armada Nacional en esa isla. Con una inversión de 14 mil millones de pesos, los habitantes de Puntarena de la isla de Tierra Bomba podrán en corto plazo ver la solución a varias de sus necesidades más sentidas. Durante su visita el mandatario le informó a la comunidad que ya se aprobó el cerramiento de la institución educativa de Tierra Bomba, sede Puntarena, y que la segunda fase de la instalación de redes de gas natural está completamente terminada. Yo les comentaba que hace pocos días estuvimos con el Ministerio del Interior y la Armada Nacional y ya está radicado el proyecto de 14 mil 800 millones de pesos aproximadamente, donde por fin se puedan construir los muelles de Tierra Bomba y de Isla Arena, y de Puntarena, perdón. Ya eso es una realidad, igualmente dos lanchas ambulancias y dos botes de salvamento. Por otro lado, más de 300 personas se beneficiaron de la oferta institucional que las diferentes secretarías ofrecieron con servicios de salud, educación, nutrición, seguridad alimentaria, bancarización y acceso a la justicia. Muy agradecida con Dios y con el alcalde mayor de Cartagena, que siempre ha sido una persona con un buen sentido social que ha mirado para nuestras comunidades. Para los habitantes de Puntarena, la presencia del alcalde en su comunidad les resultó alentador, pues hace 20 años que un mandatario no visitaba la isla. El proyecto piloto Playa Azul La Boquilla superó la revisión del jurado nacional y en tres meses pasará evaluación con un jurado internacional. Los auditores felicitaron al distrito por cumplir a cabalidad con el componente ambiental. Durante la reunión de la Mesa Técnica de Trabajo de Playa Azul La Boquilla, la auditora de Acodal, Roxana Nieto, dio un parte positivo en cuanto a los resultados de valoración del jurado nacional y felicitó al distrito por el cumplimiento de los requisitos ambientales. Estuve en el sitio ayer visitando la playa haciendo una auditoría y de verdad los felicito. La delimitación que están haciendo con el parqueadero es una forma amigable de realizarlo sin materiales pesados o una estructura muy pesada. También el tema de los baños y el CAT que están realizando con material reciclable, entonces más de 30 toneladas para hacer los baños, entonces estamos promoviendo la gestión sostenible de las playas a nivel de Cartagena y también estamos cumpliendo con el ambiente, entonces es encomiable las actividades. Se espera que a finales de septiembre el proyecto pase a revisión internacional. El alcalde Pedrito Pereira suscribió con el Consejo Nacional Electoral un pacto por unas elecciones en paz libres, transparentes e incluyentes. La firma se hizo en sesión de la Comisión Distrital de Seguimiento Electoral. Durante la reunión de la firma del pacto, el alcalde Pedrito Pereira convocó a todos los candidatos a un sano debate en donde se escuchen sus ideas y propuestas por la ciudad. Queremos decirles que estamos haciendo todos los propios necesarios para que todas las entidades estemos comprometidas con este sistema electoral y de la democracia. Este pacto interinstitucional cuenta con varios compromisos en los que se destaca realizar actividades de articulación conjunta para advertir alertas preventivas frente a la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el marco del proceso electoral y desarrollar medidas para combatir las noticias falsas y la desinformación en materia electoral. A propósito del pacto realizado con el Consejo Nacional Electoral, le preguntamos a los cartasneros por qué es importante que las elecciones sean transparentes. Para que se acabe la corrupción en esta ciudad, en esta ciudad tan rica, en dinero, en turismo, en todo, y los corruptos tienen que acabar, sí. Para que hagan algo en Cartagena, porque todos los alcaldes que han llegado han hecho todo un saquereo aquí. Estoy de acuerdo que las elecciones sean transparentes, que la gente haga algo por el pueblo, verdaderamente. Que las elecciones sean transparentes es un medio, bebé, porque de ahí depende la confianza que uno deposita en cada aspirante para que ellos allá velen por el bien de cada uno de nosotros, los ciudadanos que estamos. Para que no haya tanta corrupción, todo sea honesto, todo sea legal, y que sea un Cartagena como lo pensamos nosotros los ciudadanos, que sea una ciudad honesta. Para que haya una mejor gobernabilidad en la ciudad y se aparte un poco la corrupción. De esta manera terminamos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.